Black Hat, un podcast de Corópolis y Tazet, para Cosmopoética, Poetas del Mundo en Córdoba. Episodio 3. Rosario Viajos. Hola Rosario, soy Dolores Reyes, escritora. Este mensaje llega del pasado, de un pasado reciente. Hace unos minutos he estado sentada donde tú estás ahora. Me gustaría que escucharas esto y tras oírlo, me dijeras que te sugiere. No, 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 no. Brayton, que es una ciudad costera que hay cerca de Londres, a la que iba mucho en mis días libres, porque era la playa más cercana. Y no he visto más gaviotas en toda mi vida. Me acordaba de mis pocos días libres, porque en la época en la que más iba a Brayton solo tenía un día libre a la semana. Y eso es lo que he pensado, ¿no? Que era, me evocaba el tiempo libre. Lo relacionaba con algunos poemas de Pepe Hierro, que tienen que ver con Santander, porque en Santander también hay muchas gaviotas, también es una ciudad costera. Y fíjate que yo habré veraneado en la playa con mi familia un montón de veces en el sur, ¿no? Pero siempre pienso en el norte, ¿no? Y lo más al norte que me lleva de Brayton. Gracias, Rosario. Toma ahora este rotulador y este papel. Dibuja tu casa. Tómate el tiempo que necesites y hazlo como lo desees. Puedes dibujar con más o menos detalle. O solo una parte de la casa o una casa en la que viviste hace tiempo. Imagina tu casa, plásmalo en este folio y descríbela para los que ahora no estamos ahí. Mi casa, pues sí. Voy a coger un rotulador. A ver, tú entras por aquí. Aquí estaría la cocina. Desde aquí está mi cuarto, así. Aquí un armario empotrado. Aquí está el baño, que es muy chiquitito, pero tiene bañera. Aquí está la habitación, que es muy pequeña también. Son casi idénticas de grandes. Y todo esto es el salón, que aunque parezca que es todo muy grande, en realidad es todo como muy apasillado, ¿no? Y aquí estaría la ventana con un parque. Aquí están los rascadores de mi gata. Aquí está el sofá. Aquí una mesa. Esto es una barra de cocina, que es donde ponemos las cosas. Y aquí hay otra mesa, porque estoy dibujándola fatal, porque quiero que sea más grande lo que realmente es. Y esto da como una especie de corrala, donde están todas las puertas de todos los vecinos. Entonces, yo dejo la puerta abierta y mis gatas salen por aquí. Aquí tengo mis plantas. Aquí también tengo un montón de plantas en el salón. Y en mi cuarto también hay un montón de plantas. Y un montón de libros. Aquí hay un montón de libros. Aquí también hay libros por todas partes. Aquí hay una mesa debajo de la tele. Y está como una montaña de libros. Que ya casi no se ve la tele. Un montón de cosas. Aquí tengo mi cuarto, donde yo escribo y trabajo. Y cuando escribo, escribo sentada. Y cuando trabajo, trabajo de pie. Porque tiene un botón y hace que se eleve. Y bueno, pues eso. Esa es mi casa. Gracias de nuevo. Por último, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de vida? Pues mi primer recuerdo, que además es un ejercicio que hago a menudo, para no olvidarme de ese recuerdo. Soy yo intentando salir de la cuna. Porque ya estoy harta de estar. Porque ya veo que es de día. Están mis hermanos en el salón. Y yo quiero estar donde esté la pomada. Y soy yo. La cuna estaba súper pegada a la cama de mis padres. Pero tenía unos barrotes, ¿no? Y soy yo saltando y tirándome a la cama para poder ir al salón yo sola. Yo no sé hasta qué edad estuve en la cuna. También te lo digo, no sé. Porque tengo dos hermanos. Y yo supongo que había que desplazar a uno de los hermanos para que yo pudiera dormir en una cama. Entonces no tengo ni idea. Pero supongo que sí que era muy pequeñita. Mira, esto es muy interesante. No tengo ni idea. Pero hace un momento que estaba hablando con mi madre, estábamos discutiendo si en donde yo me crié, que mis padres no viven ahí desde hace muchos años, teníamos toldo o no teníamos toldo. Y yo estaba convencida de que sí. Digo, un toldo verde que tenía flecos. Y yo recordaba, yo estaba segura de que era cierto porque digo, yo recuerdo a los pajaritos cogiendo trocitos de flecos para llevárselos a sus nidos. Y mi madre, que no, que no. Y he tenido que llamar a mi hermano y preguntarle, oye, ¿teníamos toldo? Me he dicho sí. Digo, menos mal. Menos mal. Porque yo soy muy de inventar recuerdos. Y sobre todo cuando yo les pregunto a mi hermano por una situación que yo he vivido. Y ellos me dicen, ah, pues yo no lo viví así, ¿no? Es cuando te das cuenta de que los recuerdos, de que la memoria es mentirosa. Un abrazo, Rosario. Plaquette, una idea de Codóples y Tasset para el Festival de Poesía Cosmopoética. Han participado Dolores Reyes y Rosario Viajos. A la BOE estuvo Jacobo Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!